Tiki, 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 tiki Lo siente, como este ritmo te conduce lentamente A bailar sexy no puedo dejar de verte Sigue y no pares que me traes loco Me acerco poco a poco yo Es una atracción que tenemos Hay tantas vímicas y se notan deseos Que llegue el viernes para vernos de nuevo Bailamos el tiki como tú y yo sabemos Nos acercamos, profundamente nos admiramos Con esta canción nos conectamos, bailamos lento Ese fue el procedimiento, hasta le metimos sentimientos Baila exótico, pégate sin miedo con esta canción Tu movimiento causa sensación, que suena el tiqui tiqui hasta que salga el sol Es una atracción que tenemos Hay tanta química y se nota el deseo Que llegue el viernes para vernos de nuevo Bailamos el tiqui como tú y yo sabemos Baila exótico, pégate sin miedo con esta canción Tu movimiento causa sensación, que suena el tiqui tiqui hasta que salga el sol Es una atracción que tenemos Hay tanta que me caí sin no tal deseo